Y precisamente que el árbitro del compromiso ha dado como iniciado la fracción inicial de este compromiso entre la Alianza Universidad y el Deportivo Copsol. Cuando por ahí arremete la gente de la Alianza Universidad, Jesús Reyes se encontraba por el centro. Aprovecha para salir la gente de la visita por el sector de derecho, pero sin embargo, Alianza ahí insiste, cuidado, se viene al medio. Y el remate de Cuero se va desviado por encima del arco. La primera llegada, por cierto, del equipo aliancista que ha salido decidido estos primeros minutos. Ahí aprovecha para salir Cárdenas para el elenco visitante, amigos de Mundo Deportivo, a través de Televisión, Guanuaco, Canal 35 y Producciones Ceballos. 26 minutos, estamos jugando con Dori y la control ahí en su campo del cuadro aliancista. La pelota en profundidad, se mete Castro, Jesús Reyes, abierto por la izquierda. Atención, puede sacar el centro al corazón del área. Sí mete Cuero, atención, en forma de diagonal al medio. ¡Falta penal! Penal indica el árbitro. Efectivamente, amarilla, atención, para Roberto Dufo, que no tuvo más remedio y alternativa que derribar dentro del área cuando arremetía por ahí José Cuero. Frente a la pelota, atención, amigos, del Mundo Deportivo, exactamente. Estamos jugando 33 minutos, penal a favor de Alianza Universidad. Willington Adau, frente a la pelotita, agazapado del portero Cárdenas. Va a venir al zonal de Silbato, atención, toma de distancia, arremata, tiro, gol. ¡Gol! De Alianza Universidad de Huánuco. Ahí está Cuero con la pelotita, atención, la va a jugar de manos para Condoria. Abre por el extremo izquierdo, trepa por ahí tranquilamente. Ojeda para Alianza Universidad, se mete en forma diagonal. Ahí está Adau, con la pelota penal. Otra vez, vi el número 3. 36 minutos, entonces, amigos del Mundo Deportivo, penal para Alianza Universidad. Jesús Reyes, frente a la pelotita, 39 minutos, indica el cronómetro del Mundo Deportivo. Ahí está Jesús Reyes, perfil izquierdo. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Alianza Universidad! A Villaneda, otra vez, Cuero para la Alianza. Y preciso momento. Hace sonar su Silbato el árbitro principal, indicando el final del compromiso. Alianza Universidad, una vez más, impuso por dos goles a cero.